7 de la mañana con 5 minutos, dialogamos con nuestro primer invitado, el economista Pablo Dávalos, catedrático universitario, el ministro de finanzas. Hoy está junto a nosotros y haciendo un análisis de lo que se ha venido hablando y mencionando en el país durante las últimas semanas cuando se habla acerca de subsidios. Eso ha alarmado a los ecuatorianos, hay una incertidumbre total, para muchos están de acuerdo que sean subsidios, para otros serían medidas que de una u otra manera perjudicarían a la economía nacional. Economista, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Vayamos primero, desde enero hasta el mes de agosto, durante estos 8 meses, ¿cómo ha visto usted que está la economía del país para tomar estas medidas? Y en segundo plano quiero que le responda el tema justamente de los subsidios. Bienvenido. Muy buenos días, un saludo a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Empezamos a notar desde enero hasta este año una especie de deterioro de la economía. La economía estaba recuperándose, se recuperó el año pasado, empezó a crecer el primer trimestre de este año, pero en los últimos meses empezamos a notar que el ritmo de crecimiento de la economía está bajando. ¿Razones? Una de las razones tiene que ver con los anuncios de la política pública, en especial el anuncio del gobierno de restringir la capacidad de consumo de la población, restringir lo que los economistas llamamos la demanda agregada y por lo tanto empezar a provocar más desempleo. Es decir, el desempleo que empieza a haber se debe a decisiones políticas provocadas desde el régimen y desde la política económica. Ahora, dentro de ese marco, esta economía ha generado algún síntoma negativo total, que se puede llamar o considerar como. Es deflación. La deflación es cuando los precios empiezan a bajar porque empresarios, comerciantes, industriales se acumulan los stocks. Y a medida que se acumulan los stocks no pueden dar salida a su producción, no pueden dar salida a lo que tienen planificado y empiezan a tratar de bajar de precio. Y eso significa que empresarios, comerciantes y demás no contratan más empleo. Al no contratar más empleo se vuelve un círculo vicioso el desempleo y el subempleo que existe en la economía. Se necesitan, por lo tanto, políticas de reactivación, reactivación de la demanda, de liquidez, etc. Lamentablemente el gobierno está remando en dirección contraria en vez de reactivar la economía, que es eso lo que se necesita. El gobierno está ajustando la economía. Ahora, dentro de ese marco, por eso hay medidas que se toman como este tema, básicamente, que se han venido tomando en cada uno de los gobiernos de turno. Hablar de lo que es, básicamente, el tema de los subsidios y topar al tema combustibles. Sí, la última vez que hablamos del tema de subsidios fue con Luzo Gutiérrez. Luzo Gutiérrez intentó incrementar el precio de subsidios y todos vimos las consecuencias que tuvo ello. Por eso ahora, los combustibles, en primer lugar, no son un subsidio a los pobres, como se piensa. Es un subsidio a la energía y la energía sirve para formar precios. Por eso la gente intuye, prácticamente, que cuando se sube cualquier tipo de combustible, suben los precios y eso, de una u otra manera, deteriora la capacidad adquisitiva de la población. Entonces, ¿es un subsidio a la energía? No, es un subsidio a la pobreza. El subsidio a la pobreza se llama bono de desarrollo humano. Ese sí es un subsidio a los más pobres. En consecuencia, se trata de mantener una estructura de precios al interior de la sociedad. Por eso llama la atención que el presidente haya pensado en tomar esta medida cuando el presidente sabe perfectamente, su equipo sabe perfectamente que si altera el precio de los combustibles, altera absolutamente el precio de todos los bienes y servicios de la sociedad. Ahora, dentro de ese marco, de esa propuesta, siempre se ha venido hablando del tema de la focalización, que al parecer no ha dado resultado. ¿Será posible hoy hacer ese tema de focalización? Y el tema de los subsidios, como se ha mencionado, ha dicho, va a la gasolina, a la super, no a la extra. Sí. El problema está en que cuando se altera el precio del combustible, se alteran todos los precios de la economía, independientemente de que se focalice o no se focalice. Ahora bien, la pregunta es por qué el presidente toma esta medida. Hablemos en términos de cuánto representa. El subsidio a las náutas, donde están las gasolinas, representa más o menos 400 millones de dólares. 400 millones con relación al PIB, es el 0,4%. Después viene el subsidio al diésel, que es el más importante y que se utiliza para la producción, que son más o menos 600 millones de dólares. Y luego el subsidio al gas, que representa más o menos 350 millones de dólares. Esos dos últimos subsidios no se van a topar, dice el presidente. Se va a topar el de 400 millones. Lo primero que nos preguntamos los ecuatorianos es, si el presidente necesitaba 400 millones de dólares, ¿por qué perdonó en recaudación fiscal a los grandes grupos empresariales 4 mil millones de dólares? No se entiende esa lógica. Si el presidente, de una u otra manera, quería cerrar la brecha fiscal, ¿por qué se dedicó a perdonar deudas a empresas como la misma Odebrecht? Entonces, eso es lo que el ciudadano de la calle se pone a pensar y dice, ¿por qué tengo que pagar yo los errores del presidente? Entonces, eso, recuerda, además, implican problemas sociales, convulsiones sociales, crisis de gobernabilidad. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué el presidente quiere comprarse una crisis de gobernabilidad por 400 millones de dólares? Entonces, algo que no se entiende ni económicamente, no se entiende tampoco en términos macroeconómicos ni políticos. Pero hay una empresa privada, como lo dice desde el gobierno, el presidente de la República, lo dijo ayer en Colombia, hay una empresa privada que está comenzando a recuperar los dineros, no se puede decir de quién se trata para evitar cualquier tipo de especulaciones. Pero sí que el dato que nos da el INEC con respecto a la inflación es de deflación. La economía se está hundiendo, la economía está entrando en recesión. Y lo que la economía necesitaba era salir de la recesión, no sé que se le empuje a la recesión. Y lo que el presidente está haciendo, su equipo económico están haciendo es empujarle a la economía más a la recesión. Yo creo que una señal importante en este momento es que el presidente le pida la renuncia a su equipo económico. Este equipo económico le está haciendo mucho daño al presidente, le está haciendo mucho daño al país. Lo que este equipo económico está haciendo es protegiendo los intereses de los grandes grupos empresariales, no está protegiendo los intereses de la mayoría. Entonces tiene que venir un grupo económico de izquierda para que vea las necesidades. No de izquierda, una persona técnica, una persona que piensa en función de su país. Porque fíjese, apenas le entregan al delegado de las cámaras del Ministerio de Economía, lo que hace este delegado de las cámaras es entregar una ley al país donde perdona las deudas tributarias de las grandes empresas. Donde exime el pago de impuestos de estas empresas durante 8 o 10 años. Eso no es ético, pues eso no es moral. Uno tiene que legislar en función del conjunto de la sociedad, no en función de intereses muy particulares. Está en la ley, en la Asamblea, hoy se debate una ley que se llama la ley de fomento productivo con algunos cambios que tanto y cuánto le va a beneficiar al país esa ley. No le va a beneficiar al país, esa ley le va a provocar daño al país. Yo no entiendo la posición de la Asamblea Nacional que debió haber sido más responsable con la sociedad ecuatoriana al no estudiar con profundidad eso. Los primeros artículos de la ley tienen que ver con la remisión tributaria. Remisión tributaria en intereses, multas y recargos que es una cantidad fuerte, son cerca de 2.600. Más la remisión de intereses, multas y recargos, lo que las empresas deben a la seguridad social. Eso, en primer lugar, violenta la autonomía del IES. Más lo que deben las empresas en electricidad, telefonía, etc. Es decir, es una cosa fuerte. Sumado a todo eso, más lo que se llama riesgo moral nos da un subsidio neto, ese sí es subsidio neto, a los grandes empresarios de 4.000 millones. Empresas como las petroleras, empresas como aquellas del grupo El Juri, Danek, Ajip, etc. Van a ser beneficiadas directamente, mientras que la pequeña empresa tiene que pagar tasas de interés de más del 30%. Entonces, esas contradicciones son las que le llaman la atención a toda la gente, ¿no? Porque con su bolsillo tiene que pagar los errores de la política económica del gobierno. Y finalizo, entonces, usted ve un panorama realmente negativo, el 2018, y para el 2019, ¿con qué perspectivas? Pero estábamos bien, empezamos bien el panorama. La economía empezó a recuperarse, pero lamentablemente el presidente cometió una especie de, no sé, de pronto traición con sus electores, cuando da un giro a la derecha, asume posiciones que ni Lazo las habría tomado, el ex candidato presidencial Lazo, y entregue el ministerio más importante de cualquier cartera, el ministerio de Economía, a las cámaras empresariales. Eso realmente da cuenta de que las cámaras empresariales, con ese ministerio, no están legislando en función de los ecuatorianos, están legislando en función y en beneficio propio. Bueno, le han escuchado al economista Pablo Dávalos junto a nosotros, catedrático universitario, ex ministro también de Finanzas, actualmente analista, bueno, y cuál es la posición de él en cuanto al tema de los subsidios. Gracias.